¿Cómo están? Muy buenas tardes. La verdad que contento, contento. Festejando el Día del Niño, celebrando. Y yo digo que siempre cada motivo de acción que tenemos en la municipalidad es un motivo para que la familia se pueda congregar y se pueda juntar. Así que bueno, la verdad que contento. Y bueno, nuestro primer año del Día del Niño y lo queríamos festejar así, a lo grande y por supuesto para todos los niños del pueblo. Mañana vamos a estar en la silleta también, así que la verdad que contento. A pesar de que esté un poquito fresco, se pierde el sol. Pero sin embargo los chicos, la familia, el animador, el equipo, les ponen el calor lindo para este día tan lindo. Y bueno, esperando que llegue también Carlitos Melián, que va a llegar en un rato. La verdad que planteamos un esquema muy surtido, digo yo. Primero y principal, seguir revalorizando los juegos tradicionales. Allá tenemos el sapo, el trompo, la bolilla, la carrera de embolsado, el ponerle la cola al burro. Y bueno, y por supuesto los juegos de ahora, que son los metegoles, los tejos, las camas elásticas, el toro mecánico. Bueno, una variedad, una variedad de juegos. Que lo que queríamos era llegar a todos los niños de las distintas edades. Están separados los juegos por distintas edades también, para que los chicos no se golpeen, para que los papás tengan la tranquilidad de dejar a sus hijos. Así que la verdad que muy contento, muy contento, muy feliz. Sobre todo ver a tanta gente y a la familia que hoy se congrega acá. Dino, ¿qué te genera ver la cara de los chiquitos pudiendo disfrutar de un día maravilloso aquí? No, y alegría, digamos. Que papá no se pone contento de ver a su hijo que se divierte, que tiene un lugar para divertirse. Y ver esa sonrisa nos llena de alegría a nosotros también. Y lo compartimos desde el lado de papá, ¿no? De ver esa alegría y ver a nuestros niños. Así que bueno, contento, contento de haber generado esto. Y que se sigan generando estas acciones de la gestión municipal. Y los mejores recuerdos uno siempre los tiene cuando es niño, ¿no? Cuando uno es libre, puede jugar, puede divertirse. Y todos esos sentimientos que uno genera cuando es niño. Así que bueno, ¿cómo no celebrar este día del niño, el día de la niñez, la etapa de la niñez? De esta manera que los chicos, cada problema por ahí que la familia tenga en su casa, hoy se olviden de todo y vengan a disfrutar con una sonrisa, con una alegría y llevarle eso que nuestros niños nos transmiten día a día, ¿no? Que es la tranquilidad, la alegría y la fuerza de seguir. Y qué mejor que verlos sonreír. Así que eso es lo que nos llena de satisfacción.